¡Partida! ¡Nos vamos en la penúltima competencia del programa! Rápidamente por la parte exterior de la pista viene Baco a tomar la delantera. Nabucodonosor se ocupa en el segundo a tan solo un cuerpo y se está quedando en el tercero y último aproximadamente a seis cuerpos sucediendo. Van así al recorrido a los primeros 400 metros en la octava del programa y está dominando el número 4 Baco con Santiago González, el de Martín Oliveros. Un cuerpo sobre el ejemplar Nabucodonosor adentro del número 3 con Jesús Pimentel de Henry Gómez en el recorrido del primer cuarto de milla 23-2. Trata de acosar por dentro a Nabucodonosor a Baco que está dominando la competencia en el tercero y último aproximadamente a seis cuerpos. Se está quedando el ejemplar sucediendo. Van así al recorrido de los 800 metros. Baco está dominando por medio cuerpo. Nabucodonosor no lo deja escapar, insiste por dentro. Ahora Santiago arma un poco, se pone adelante con un cuerpo de diferencia en 47 exactos para la media milla. Baco continúa dominando la octava competencia del programa. Nabucodonosor se queda en el segundo. Sucediendo intentará ahora atropellar cuando se aproximan al giro de la última curva. Baco dominando la competencia, la octava del programa. Nabucodonosor muy exigido en el segundo y sucediendo. Ahora inicia el avance por la parte exterior de la pista en 1-12-1. Los 1.200 metros a 300 metros para la llegada. Vayan a buscar sus reales. Nabucodonosor va a llegar en el segundo lugar porque Baco, el número cuatro con Santiago González, está tomando ventaja suficiente y determinante para ganar la octava competencia del programa. Baco, cuatro, cinco cuerpos sobre Nabucodonosor y en el último llegará sucediendo. Ganó el cuatro Baco. Cinco cuerpos sobre Nabucodonosor, número tres, tercero y último al ejemplar sucediendo. Número seis, el tiempo 1.39.2.